www.feyyaz.com La hacen y comenzamos con Wines. Muy bien, gracias Mario. Bueno, yo sí voy a empezar por el tema de la selección Colombia. John Edison, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no nos regala un concepto de lo que para usted significa Colombia-Paraguay, que es el partido de moda, el partido que todos en Colombia estamos esperando? ¿Y qué piensa del horario de las 6 y 30 de la tarde para hacerlo en un partido tan definitivo pensando en el Mundial? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que es un partido importante, ¿no? Yo creo que no tanto los jugadores, yo creo que todo el país se juega ese partido, ¿no? Yo creo que estamos apoyando a todos los muchachos. Esperemos ganar ese partido para clasificar al Mundial, ¿no? Yo creo que el horario, bueno, yo no puedo opinar de eso porque no sé quién toma la decisión. Es cierto que la selección viene jugando por la tarde a las 3, 3 y media, por un partido a las 6 y no sé por qué. Bueno, bueno, yo creo que los muchachos van a hacer un buen trabajo, un buen desempeño y ojalá podemos ganar y clasificar, ¿no? John Edison, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vive el equipo estos días, entre comillas, de descanso, por lo menos sin competencia tan próxima? No, bueno, yo creo que no nos podemos relajar. Yo creo que se dio la otra vez el paro, ¿no? Yo creo que estamos trabajando con intensidad, ustedes lo han visto ahora, se trata de eso, ¿no? Ya que estamos arriba, hemos ganado partidos y, bueno, seguir el ritmo. Yo creo que el profe dice que hay que relajarse, seguir con la misma mentalidad y el mismo trabajo que estamos haciendo. Hola, John Edison, ¿qué tal? Buenas tardes. Se hacen análisis, mirando la tabla, Nacional disfruta del liderato parcial, 31 puntos, ya se tiene la clasificación, pero creo que hay aspectos en los que se debe seguir mejorando y si usted mira y analiza, por fuera Nacional no es tan contundente como lo es en casa, ha hecho el Atanasio un fortín, pero por fuera le ha costado marcar goles, apenas cuatro en lo que ha corrido la liga. ¿Ya trabajan en eso John Edison porque se viene el partido de visitante ante Once Caldas? Sí, bueno, ustedes vieron ahora el trabajo, ¿no? Que estamos haciendo tres contra tres. Mucho trabajo por banda para poder llegar a línea de fondo y finalizar, ¿no? Yo creo que sí que nos está costando fuera, pero seguimos trabajando. Yo creo que el objetivo era estar ahí arriba, seguir arriba y ganar los próximos partidos. Nos enfrentamos a un buen rival que juega muy bien y, bueno, como te digo, estamos trabajando. Este parón nos va a servir para corregir los errores que se está viendo desde fuera y, bueno, nosotros tenemos que blindarnos dentro y trabajar bien para seguir con el liderato, ¿no? John Edison, buenos días. ¿Cómo se sienten en esos trabajos con tanta densidad en tan solo 40 metros o hasta menos? Ese trabajo que vimos ahora, ¿cómo lo sienten ustedes los jugadores? Porque por lo general así le están jugando a Nacional. Sí, se trata de asfixiar al rival. Yo creo que nosotros somos un equipo que tenemos el balón y, bueno, no podemos permitir que el rival tenga más el balón que nosotros. Nosotros somos un equipo que tenemos buenos jugadores y tenemos que tener la posesión jugando en casa o fuera de casa. Entonces, el profe está insistiendo en esa... cuando perdemos el balón ir a por el balón rápidamente y después cuando lo tengamos abrirnos, tranquilizar y buscar el tercer jugador, ¿no? John Edison, buenos días. Queremos conocer su concepto sobre Once Caldas, que tuvo un comienzo con dificultades, pero que ha venido sumando en la tabla. Sí, bueno, sabemos de que el profe Maturana está haciendo un buen trabajo ahí. Yo creo que hay buenos jugadores, les costó y, bueno, ahora están ganando. Yo, bueno, yo creo que tenemos que ir a ganar. Nosotros no podemos pensar en otras cosas y no que ir a ganar. Nosotros somos Nacional, somos un buen equipo, hay buenos jugadores y en cualquier estadio tenemos que nosotros mantener el balón y hacerle daño lo que más podamos, ¿no? Yo creo que estamos trabajando para eso. Este pan nos va a servir para corregir esas dudas, esas cosas que no hace falta y, como te digo, esta semana nos va a servir para trabajar mucho, ¿no? Hola, John, ¿qué tal? Buenos días. John, te pregunto, en el trabajo que estábamos viendo hace un momento, el profe siempre les insistía a quienes iban al ataque que tuvieran un pase de más, que tuvieran más tranquilidad en ese último pase. ¿Por qué cree que de pronto los compañeros en la función colectiva se maneja esa ansiedad y no se hace lo que el profe requiere, manejar ese pase más para tener más profundidad al ataque? Sí, bueno, usted bien sabe que nosotros, o la afición, quiere que metamos más goles y es cierto, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando tenemos muchas ocasiones podemos meter muchos goles. Entonces, yo creo que nos dice que nos pidamos mucha tranquilidad, ¿no? Es cierto que llegamos a, queremos ya llegar y meter el gol rápido para agradar a la gente, para que la gente esté bien, pero bueno, tenemos que tener más tranquilidad y bueno, seguir haciendo lo que estamos haciendo, estamos de tercero, ahora estamos de primero, bueno, tratar de hacer las cosas bien, trabajar duro y esta semana, como te digo, nos va a servir para corregir las cosas que nos hace falta para pensar en el partido siguiente. ¿Viste, señor Gale? Vale. Muchas gracias.